El módulo de herramientas de programación 3 sirve para continuar con la formación del analista programador que es uno de los perfiles y roles que se desea formar en carreras afines a sistemas. El contenido temático del módulo se maneja en tres aspectos. En el primer aspecto se trabaja en el diseño de las GUI donde se mira la forma de cómo interactúa el usuario con la aplicación. En el segundo aspecto se trabaja la programación orientada a objetos con sus características en el cual se mira después la forma de cómo traducirlo a un lenguaje de programación. En el tercer aspecto se trabaja la programación para la web donde ya uno mira las etiquetas de HTML que se emplean para hacer el cálculo de las que se requieran partiendo desde la captura de la información con los procesos y luego mostrar la información. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones web pueden requerir acceso a base de datos. Ahí se haría la conexión con la base de datos cuando lo requieran de acuerdo a lo que especifique el problema que esté trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!